estamos grabando para los de youtube bienvenidos seguirme en twitch vale esto es un mensaje para la gente de youtube y vamos a seguir con gai de maopassant como todos los domingos en este caso el cuento que vamos a leer es el cuento que se titula la casa telier un cuento en original la mazón telier que sería como la mansión pero bueno aquí lo han traducido como casa yo no me voy a meter publicado por primera vez en 1881 en la colección homónima es decir que había una colección del mismo nombre por lo tanto pues vamos a empezar a ver qué nos cuenta gai de maopassant ya no me acordaba el nombre madre en este maravilloso cuento ya sabemos que gai escribe muy bien vamos a ver si este cuento también nos gusta como los anteriores capítulo 1 también está dividido por capítulos capítulo 1 acudían ahí todas las noches a eso de las 11 ni más ni menos que como al café se encontraban seis o siete siempre los mismos no unos juerguistas sino gente respetable comerciantes jóvenes de la ciudad se tomaban su chartreuse bromeando un poco con las muchachas o bien hablando de cosas serias con la madame que era respetada por todos volvían a casa antes de medianoche los jóvenes a veces se quedaban más rato la casa era familiar bastante pequeña pintada de amarillo en la rinconada de una calle de detrás de la iglesia de saint etienne madre mía los vecinos que hacen a estas horas macho saint etienne y por las ventanas se veía la darsena llena de barcos que descargaban la gran salina conocida como la represa y detrás la cuesta de la virgen con su vieja capilla toda gris la madame nacida en el seno de una buena familia de labriegos del departamento de leure había aceptado esa profesión exactamente como se habría hecho modista o costurera el prejuicio de deshonra ligado a la prostitución tan fuerte y arraigado en la ciudad no existe en el campo normando el campesino dice es un buen oficio y manda a su hija a regentar un harén de muchachas como la mandaría a dirigir un internado de ducandas vemos que aquí la prostitución está normalizada la casa por otra parte era herencia de un viejo tío que había sido su propietario monsieur y madame otro raposaderos en las cercanías de y vetot habían liquidado rápidamente su negocio considerando más lucrativo para ellos el de fe camp y una buena mañana habían llegado para tomar las riendas del negocio que iba a menos en ausencia de sus dueños eran buena gente que enseguida se hizo querer por el personal y el vecindario el marido murió de un ataque apoplético un par de años después al obligarle la nueva profesión a una vida muelle e inmóvil había engordado muchísimo y había muerto de un exceso de salud la madame desde que era viuda era deseada en vano por todos los clientes del establecimiento pero gozaba de fama de ser una mujer discreta y ni sus mismas pupilas habían podido descubrir el menor desliz era alta, opulenta, atractiva, su tez, pálida en la oscuridad de aquel antro siempre cerrado resplandecía como bajo un barniz de almaciga un fino aderezo de cabellos rebeldes, postizos y rizados adornaba su frente dándole un aspecto juvenil que contrastaba con la madurez de sus formas siempre alegre y contenta, bromeaba con gusto con un matiz de comedimiento que sus nuevas ocupaciones no habían conseguido hacerle perder las palabras malsonantes la impresionan siempre un poco y cuando algún mozo maleducado llamaba por su verdadero nombre al establecimiento que ella regentaba se enfadaba indignada en suma, tenía un alma delicada y aunque tratara a sus mujeres como amigas repetía de buen grado que no eran de su misma raza a veces durante la semana salía en coche de alquiler con una parte de su tropa e iban a retozar en la hierba a orillas del riachuelo que corre por las tierras de Balmont eran excursiones de colegiales de vacaciones carreras locas, juegos infantiles, alegrías de prisioneras embriagadas por el aire libre comían embutidos en la hierba tomando sidra y volvían a la caída de la tarde deliciosamente cansadas tiernamente lánguidas y en el coche abrazaban a la madame como a una buena madre mansa y compaciente la casa tenía dos entradas en la rinconada una especie de cafetucho abría por la noche para el pueblo llano y los marineros dos de las personas dedicadas a las tareas específicas del negocio estaban particularmente reservadas a atender a esa parte de la clientela con la ayuda del camarero que se llamaba Frederick, un rubiecito imberbe y fuerte como un buey ellas servían medios cuartillos de vino y botellas de cerveza en las cojeantes mesas de mármol y echando los brazos al cuello de los clientes o sentadas de medio lado sobre sus rodillas las otras tres señoritas eran cinco en total constituían una especie de aristocracia y estaban reservadas a los frecuentadores del primer piso a menos que hiciera falta en la planta baja y el primero estuviese vacío el salón de Júpiter donde se reunían los burgueses de la zona estaba empapelado de azul y embellecido por un gran dibujo que representaba a Leda tendida debajo de un cisne se llegaba a él por una escalera de caracol cerrada por una estrecha puerta y de apariencia modesta quedaba la calle encima de la cual brillaba durante toda la noche detrás de un enrejado un farolillo como los que se encienden en ciertas ciudades a los pies de las vírgenes en capillitas en las paredes el edificio húmedo y vetusto apestaba ligeramente a moho a ratos una exhalación de agua de coluña cruzaba por los pasillos o bien una puerta entreabierta abajo hacía prorumpir por toda la casa como el estallido de un trueno los gritos plebeyos de los hombres sentados en la planta baja haciendo asomar en los rostros de los señores del primer piso una mueca de inquietud y de desagrado la madame, íntima de los clientes amigos suyos, no dejaba nunca el salón y se interesaba en los chismes de la ciudad que estos le contaban su conversación seria le servía de evasión a las charlas sin tornizón de las tres mujeres era como un descanso en medio de los chistes licenciosos de los panzudos burgueses que todas las noches abandonaban a la honesta y mediocre disipación de la copita en compañía de mujeres públicas las tres señoritas del primer piso se llamaban Fernande, Raffaele y Rosa la pelirroja dado que el personal era limitado se había procurado que cada una de ellas fuera como un modelo el compendio de un tipo femenino de manera que cada cliente pudiese encontrar ahí en mayor o menor medida la encarnación de su ideal Fernande representaba a la rubia guapa, altísima, casi obesa, fofa, hija del campo cuyas pecas se resistían a desaparecer con los cabellos rubios de estopa muy cortos, claros y desteñidos semejantes a cáñamo peinado que le cubrían a duras penas el cráneo Rafael, una marsellesa, deshecho de todos los puertos de mar desempeñaba el papel indispensable de la guapa judía, flaca con los pómulos salientes pintarrajeados de rojo los cabellos negros, abrillantados con médula de buey formaban en sus sienes unos ricitos acaracolados sus ojos habrían sido bonitos de no haber tenido el derecho a una nube la nariz corva le caía sobre la pronunciada mandíbula donde dos dientes superiores, postizos, contrastaban con los de abajo que con los años habían adquirido un matiz oscuro, como de madera vieja hostia, vaya con Rafael, vaya con las chicas, eh no sé, vamos Rosa la pelirroja, una bolita de carne, toda tripa y con dos piernecitas minúsculas cantaba de la mañana a la noche con voz cascada, coplillas ya salaces, ya sentimentales contaba historias interminables y banales dejaba de hablar solo para comer y de comer solo para hablar era un azogue, ágil como una ardilla a pesar de su gordura y de sus cortas piernecitas y sus carcajadas, una cascada de grillos agudos estallaban sin cesar, aquí y allá en un cuarto, en el desván, en el café, en todas partes, sin motivo las dos mujeres de la planta baja Luis, apodada Cacerola y Flora, llamada Columpio porque cojeaba un poco la primera siempre en traje de libertad con un cinturón tricolor la otra de española de fantasía con unos pendientes de cobre que bailoteaban entre los cabellos color zanahoria a cada uno de sus pasos desiguales tenían el aire de dos mozas de cocina vestidas para un carnaval parecidas a todas las mujeres del pueblo ni más feas, ni más guapas verdaderas mozas de posada en el puerto eran designadas con el sobrenombre de las dos bombas y aquí hay una nota pie de página que dice lo siguiente en aquellos años había entrado en el argot pompes con el significado de zapatos pero aquí naturalmente es una alusión obscena es lo que nos dice la nota pie de página una paz celosa pero rara vez turbada reinaba entre estas cinco mujeres gracias al conciliador sentido común de la madame y a su inagotable buen humor el establecimiento, único en la pequeña ciudad era frecuentado asiduamente la madame había sabido darle una apariencia tan respetable era tan amable, tan solícita con todos su buen corazón era tan conocido que disfrutaba de una cierta consideración los asidos hacían gastos desacostumbrados por ella orgullosos cuando demostraba una más marcada simpatía por alguno de ellos y si se encontraban durante el día por algún asunto se decían hasta esta noche donde ya sabe igual que se dice nos vemos en el café después de cenar en suma la casa atelier era una bicoca y raramente alguien faltaba a la cita diaria bueno vemos que era un prostíbulo donde iba la gente y se lo pasaba bien bueno los hombres en general ahora bien una noche a finales de mayo el señor Pulín, maderero y exalcalde fue el primero en llegar y se encontró la puerta cerrada el farolillo tras el enrejado estaba apagado ningún ruido llegaba de la casa que se hubiera dicho muerta llamó primero suavecito y luego más fuerte nadie respondió por lo que volvió a subir calle arriba despacio y al llegar a la plaza de Dumarch se encontró con el señor Duvert el armador que se dirigía al mismo lugar volvieron ahí juntos los dos sin más éxito que antes pero de repente estalló un gran alboroto muy cerca de ellos y tras dar una vuelta a la casa vieron a un útrido grupo de marineros ingleses y franceses que aporreaban con los puños los póstigos cerrados del café los dos burgueses escaparon enseguida de ahí para no verse comprometidos pero un ligero le hizo pararse era el señor Turnevao el salador de pescado que les había visto y les llamaba le pusieron al corriente y se quedó tanto más chafado cuanto que casado padre de familia y muy vigilado no acudía ahí más que los sábados securitatis causa como decía él en alusión a una medida de la policía sanitaria cuyas visitas periódicas le había revelado un amigo el doctor Borde aquella era precisamente su noche e iba a verse así privado por toda la semana vemos que aquí el señor Turnevao este pues bueno es un poquito feo lo que hace pero bueno los tres hombres dieron un gran rodeo hasta el muelle encontraron por el camino al joven señor Philip el hijo del banquero y cliente fijo y al señor Pimpés el recaudador de impuestos volvieron entonces todos juntos pasando por la calle de los judíos para hacer un último intento pero los marineros enfurecidos estaban asediando la casa tiraban piedras gritaban y los cinco clientes del primer piso volvieron sobre sus pasos lo más deprisa posible y se pusieron a vagar por las calles vemos que son los que casi todos los del pueblo van ahí madre mía también se encontraron al señor Dupuis el agente de seguros y al señor Bace juez del tribunal de comercio y dio comienzo un largo paseo que les llevó primero al muelle se sentaron en fila en el pretil de granito para ver el cabrilear del colla del oleaje la espuma en la cresta de las olas formaba en la oscuridad luminosos blancores que se apagaban al instante y el monótono rumor del mar que rompía contra las rocas se prolongaba en la noche a lo largo de todo el acantilado después de que los tristes paseantes se hubieran quedado ahí un largo rato el señor Tournevao dijo esto no es muy alegre que digamos no ciertamente respondió el señor Pimpés y regresaron despacito tras haber recorrido la calle que domina la costa y que recibe el nombre de Sotobosque tomaron por el puente de madera de la represa pasaron por el lado de la vía del tren y se encontraron nuevamente en la plaza du March donde de pronto se inició una discusión entre el recaudador de impuestos el señor Pimpés y el salador el señor Tournevao a propósito de una seta comestible que uno de ellos afirmaba haber encontrado en los alrededores los ánimos estaban exacerbados por el tedio y quizá habrían llegado los dos a las manos de no haberse interpuesto los demás el señor Pimpés furioso se largó y acto seguido se produjo otro altercado entre el exalcalde el señor Pulín y el agente de seguros el señor Dupuis a propósito de los emolumentos del recaudador y de los beneficios que podía procurarse llovían injurias por ambas partes cuando se desencadenó una tremenda tempestad de gritos y la turba de los marineros hartos de esperar en vano ante la casa cerrada a cal y canto llegó a la plaza avanzaban cogidos del brazo de dos en dos en larga procesión vociferando furiosamente el grupito de burqueses se escondió detrás de un portal y la huyante horda desapareció en dirección a la abadía por espacio de bastante rato se siguió oyendo el clamoreo que disminuía como una tempestad que se aleja y volvió a hacerse el silencio el señor pulín y el señor dupuis enfadados el uno con el otro se fueron cada cual por su lado sin despedirse siquiera los otros cuatro prosiguieron su camino volviendo instintivamente hacia la casa tellier esta seguía cerrada muda impenetrable un borracho tranquilo y obstinado daba golpecitos en los postigos cerrados del café interrumpiéndose para llamar a media voz al camarero frédéric en vista de que nadie respondía pensó que lo mejor que podía hacer era sentarse en el escalón de la entrada y esperar acontecimientos iban los burgueses a retirarse cuando la turbamulta tumultuosa de los hombres del puerto reapareció en el extremo de la calle los marineros franceses cantaban a voz en grito la marsellesa los ingleses la roule britannia que pone aquí que es el himno de la marina supongo que ingresa se abalanzaron todos a la vez sobre el edificio luego la oleada de bruto se dirigió hacia el muelle donde estalló una pelea entre los marineros de ambas naciones en la reyerta un inglés acabó con un brazo roto y un francés con la nariz partida el borracho que seguía delante de la puerta lloraba ahora como lloran los veodos o los niños contrariados finalmente los burgueses se dispersaron poco a poco volvió la calma a la perturbada ciudad de vez en cuando se oía alzarse aquí y allá un rumor de voces que se debilitaba en la lejanía solo un hombre seguía vagando el señor turnevau el salador desolado de tener que esperar al sábado siguiente quizá confiaba en algún azar venturoso sin comprender sintiéndose furioso por el hecho de que la policía permitiera el cierre de un local de utilidad pública vigilado y custodiado por ella misma vemos aquí que la policía vigilaba y custodiaba el local es decir que también se aprovechaba de este local de este prostituto volvió una vez más husmeando las paredes para descubrir la razón y advirtió que del tejadillo de la puerta colgaba un cartelito encendió al punto una cerilla y leyó estas palabras trazadas con unas letras mayúsculas de señales cerrado por primera comunión entonces se fue convencido de que no había nada que hacer el borracho se había dormido tumbado cuan largo era en el inhóspito umbral al día siguiente todos los clientes uno tras otro se las arreglaron para pasar por aquella calle con unos papeles bajo el brazo para adoptar una actitud correcta y con mirada furtiva todos leyeron el misterioso aviso cerrado por primera comunión y aquí acaba el capítulo 1 y ahora seguimos con el capítulo 2 si me permitís antes un traguito de agua porque hace calor hace calor no puedo encender el aire porque hace ruido al micrófono entonces claro pues el verano va a ser un sufrimiento pero estamos al pie del cañón dale like suscríbanse todos los días subo Call of Duties bueno muy interesante a ver que está pasando aquí en esta mansión y donde han desaparecido las 5 prostitutas más la madame ¿no? ¿qué habrá pasado? ¿qué significa eso de cerrado por comunión? y de quién será esa comunión si es que existe quizás sea un ritual quizás sea otras cosas más interesantes veremos ¿no? veremos yo creo que es interesante vamos allá vamos a seguir con el capítulo 2 uh mira empieza el hecho el hecho era que la madame tenía un hermano que era carpintero en su pueblo natal de Virville en el Eure desde los tiempos en que la madame era todavía posadera en Ivetot había sacado de pila a la hija de este hermano a la que puso el nombre de Constance Constance Rivet y Rivet era también su apellido de soltera el carpintero sabedor de la buena posición de su hermana no la perdía de vista aunque no se vieran a menudo atado como estaba cada uno por sus propias obligaciones y viviendo lejos el uno del otro pero ahora que la chiquilla estaba a punto de cumplir 12 años y aquel año hacía la primera comunión aprovechó la ocasión para propiciar un acercamiento y le escribió a su hermana que contaba con su presencia en la ceremonia los viejos padres habían ya muerto y ella no podía decir que no a su ahijada de modo que aceptó su hermano que se llamaba Joseph esperaba que a fuerza de cortesías conseguiría tal vez que ella atestara a favor de la niña dado que la madame no tenía hijos la profesión de su hermana no le creaba ningún problema de conciencia y por otra parte nadie del pueblo lo sabía al referirse a ella se limitaban a decir la señora terriere es una burguesa de Fecamp lo cual podía hacer pensar que vivía de renta de Fecamp a Birvil hay por lo menos unas 20 leguas y 20 leguas para los campesinos son más difíciles de recorrer que el océano para una persona civilizada los vecinos de Birvil no habían pasado nunca de Rouen y nada podía atraer a la gente de Fecamp a un pueblo de mala muerte de 500 almas perdido en medio de la llanura y perteneciente además a otro departamento en fin nadie sabía nada me ha gustado mucho la frase esa de que para un campesino es más difícil recorrer 20 leguas que para un marinero porque había un momento en el mundo que llegabas antes a los sitios yendo por el mar que yendo por por la tierra por la carretera porque no existían carreteras o no estaba todo asfaltado había muchos problemas dependía también mucho de la climatología del barro etcétera etcétera yo creo que es muy interesante o a mí me ha parecido muy interesante pero al acercarse la fecha de la comunión la madame se vio en un buen aprieto no tenía encargada y nunca se le habría pasado por las mientes dejar la casa ni siquiera por un día las rivalidades entre las señoritas de arriba y las de abajo habrían estallado de forma irremediable no dudaba lo más mínimo de que Frédéric se habría embriagado y cuando él estaba borracho sacudía a las personas por un quítame allá esas pajas finalmente decidió llevarse consigo a toda su gente salvo al camarero a quien dio dos días de permiso el hermano consultado no puso ninguna objeción y se comprometió a alojar a toda la compañía por una noche por eso el sábado por la mañana expreso de las 8 llevó a la madame y a sus acompañantes en un coche de segunda clase fueron solas hasta Beuseville y charlaron como cotorras pero en esa estación subió una pareja el hombre un viejo labrador llevaba un blusón azul de cuello fruncido largas mangas cerradas en los puños y adornadas de encaje blanco iba tocado con un sombrero de copa alta de corte antiguo cuyo pelo rojizo parecía erizado sostenía en una mano un inmenso paraguas verde y en la otra un gran cesto que dejaba asomar las despavoridas cabezas de tres patos la mujer tiesa en su rústico atavío tenía cabeza de gallina con la nariz en punta como un pico tomó asiento en frente de su hombre y se quedó inmóvil impresionada de encontrarse en medio de tan buena compañía había en efecto en el vagón un deslumbramiento de colores chillones la madame vestida de seda azul de pies a cabeza llevaba un chal de falso cachemir francés rojo deslumbrante fulgurante fernández resoplaba embutida en un traje escocés cuyo corsé atado muy prieto por sus compañeras levantaba su flácido pecho en una doble cúpula en permanente oscilación que se hubiera dicho líquida bajo la tela Rafael con un tocado de plumas imitando un nido lleno de pájaros llevaba un atuendo lila recamado de lentejuelas de oro algo oriental que casaba con su fisionomía de judía rosa la pelirroja con una falda rosa de amplios volantes parecía una niña demasiado gorda una enana obesa y las dos bombas se hubiera dicho que habían cortado sus extraños atuendos en unas viejas cortinas de ventana esas viejas cortinas rameadas que datan de tiempos de la restauración en cuanto dejaron de estar ya solas en el compartimiento esas damas adoptaron un continente serio y se pusieron a hablar de cosas elevadas para causar buena impresión pero en Volbeck subió un señor de patillas rubias con unas sortijas y una cadena de oro que colocó en el maletero de encima de su cabeza varios paquetes envueltos en hule tenía un aire guasón y bonachón saludó sonrió y preguntó con desenvoltura ¿cambian las señoras de guarnición? esta pregunta creó en el grupo una embarazosa confusión la madame recuperó finalmente su aplomo y respondió secamente para vengar el honor del cuerpo ¿podría ser usted más educado? él se disculpó perdón quería decir de monasterio la madame no encontrando nada que replicar o juzgando acaso la rectificación suficiente frunció los labios haciendo un digno saludo con la cabeza entonces el señor que estaba sentado entre rosa la pelirroja y el viejo labrador empezó a guiñar el ojo a los tres patos que asomaban la cabeza del gran cesto luego cuando vio que estaba conquistando a su público cosquilló a las aves debajo del pico hablando de manera divertida para distender el ambiente así que hemos dejado nuestro laguito cuac 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 para conocer el asadorcito cuac 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 las pobres aves se retorcian el cuello para evitar las caricias hacían terribles esfuerzos por salir de su prisión de mimbre y de pronto las tres soltaron un quejumbroso grito de desesperación cuac 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 entonces las mujeres soltaron unas carcajadas se inclinaban se empujaban para ver sentían un loco interés por los patos ya que el señor redoblaba sus gracias su ingenio y sus arrumacos Rosa se entrometió e inclinándose sobre las piernas de su vecino besó el pico a las tres aves de inmediato cada una de las muchachas quiso besarlas a su vez ya que el señor sentaba a esas damas sobre sus rodillas las hacía saltar les daba pellizcos y a continuación se puso a tutearlas los dos campesinos más atemorizados aún que sus aves revolvían unos ojos de posesos sin atreverse a hacer un gesto y en sus viejas caras arrugadas no había ni sonrisa ni temblor entonces el señor que era viajante de comercio quiso en plan de guasa ofrecer unos tirantes a las damas y cogiendo uno de sus paquetes lo abrió era una argucia porque el paquete contenía liegas madre mía el señor que pillen las había de seda azul de seda rosa de seda roja de seda violeta de seda malva de seda color de la amapola con hebillas metálicas formadas por dos corazoncitos entrelazados y dorados las muchachas soltaron unos grititos de alegría luego examinaron las muestras vueltas a la natural seriedad de toda mujer que manosea prendas de vestir se consultaban con una mirada o con una palabra susurrada se respondían de igual modo y la madame palpaba con agrado un par de ligas de color naranja más anchas e imponentes que las otras unas verdaderas ligas de ama el señor aguardaba rumiando una idea vamos gatitas dijo hay que probárselas se desencadenó un huracán de exclamaciones y todas apretaban sus faldas entre las piernas como si temieran algún acto de violencia él tranquilo esperaba su momento dijo no les interesan pues entonces las guardo y luego astutamente agregó le regaron un par de su gusto a la que se las pruebe pero ellas no querían saber nada muy dignas y tiesas las dos bombas sin embargo parecían tan decepcionadas que les reiteró la propuesta flora columpio sobre todo estaba claramente dubitativa atormentada por el deseo él insistió vamos hija un poco de coraje mira esas de color lila te sentarían muy bien con tu vestido entonces se decidió y levantándose la falda descubrió una robusta pierna de vaquera mal ceñida en una media vasta el señor inclinándose abrochó la liga primero por debajo de la rodilla y luego por encima y cosquillaba ligeramente a la muchacha para provocar que lanzara grititos y tuviera bruscos estremecimientos cuando hubo terminado entregó el par de ligas lila y preguntó ¿a quién le toca ahora? grítalo en todas al unísono a mí a mí empezó con rosa la pelirroja que descubrió un muslamen informe todo redondo sin tobillo un verdadero brazuelo de cerdo embutido como decía Rafael Fernández fue cumplimentada por el viajante de comercio entusiasmado por sus dos poderosas columnas las tibias descarnadas de la guapa judía lograron menos éxito Luis Cacerola para hacer una broma cubrió la cabeza del señor con su falda y la madame se vio obligada a intervenir para interrumpir esta broma inconveniente al final la misma madame extendió su pierna una bonita pierna normanda roíza y musculosa y el viajante de comercio sorprendido y encantado se levantó galantemente el sombrero para saludar a aquella pantorrilla con perfecta garantería francesa los dos campesinos de piedra por el asombro miraban de soslayo con un solo ojo y se parecían de manera tan perfecta a dos pollos que el hombre de las patillas rubias al levantarse le soltó en las narices un kikiriki desencadenando otro huracán de alegría los viejos se apearon en motevil con su cesto sus patos y su paraguas y mientras se alejaban se oyó a la mujer que le decía a su hombre son unas pelanduscas que van a ese parís del demonio el ameno viajante ambulante se apeó a su vez en Rouen tras haberse mostrado tan grosero que la madame se vio obligada a ponerle en su sitio enérgicamente añadió a modo de moraleja así aprenderemos a no hablar con el primero que se presenta en Oysel cambiaron de tren y en la estación siguiente encontraron esperándolas al señor Joseph Rivet con una gran carreta llena de sillas y enganchada a un caballo blanco el carpintero el carpintero besó cortésmente a todas las señoras y las ayudó a subir a su carricoche tres se sentaron en tres sillas del fondo Rafael la madame y su hermano en las tres de delante Rosa al no tener asiento se acomodó mal que bien sobre las rodillas de la grandullona Fernande y el birlocho se puso en camino pero enseguida el trote traqueteante de la jaca lo sacudía de modo tan terrible que las sillas empezaron a bailar arrojando a las viajeras por los aires a derecha e izquierda con movimientos de títeres muecas de espanto y gritos de terror truncados por un barquinazo más fuerte se agarraban a los laterales del birlocho los sombreros caían sobre la espalda sobre la nariz o hacia un hombro y el caballo blanco seguía su andadura estirando la cabeza con la cola tiesa una cola de rata perona con la que se sacudía las ancas de vez en cuando Joseph Rivet con un pie alargado sobre un varal la otra pierna replegada debajo del cuerpo los codos altos sujetaba las riendas y a cada instante salía de su garganta una especie de cloqueo que hacía poner las orejas tiesas a la jaca y acelerar su paso el cloqueo sería como así que bien lo he hecho a ambos lados del camino se extendía la verde campiña la colza en flor formaba de trecho formada formaba de trecho en trecho grandes mantos amarillos ondulantes de los que se alzaba un sano y poderoso olor un olor penetrante y agradable que el viento se llevaba muy lejos en el centeno y alto unos ancianos mostraban sus cabezuelas azuladas que las mujeres querían coger pero el señor rivet se negó a pararse luego a veces un campo entero parecía anegado de sangre tan invadido estaba de amapolas y en medio de aquellas extensiones tan coloreadas por las flores de la tierra el birlocho que parecía también llevar un ramillete de flores de colores más encendidos pasaba al trote del caballo blanco desaparecía detrás de los grandes árboles de una alquería y reaparecía en el fondo del follaje llevando de paseo entre las amarillas y verdes mieses punteadas de rojo y de azul a aquella llamativa carretada de mujeres que huía bajo el sol daba la una cuando llegaban ante la puerta del carpintero estaban muertas de cansancio y pálidas por el hambre pues llevaban en ayunas desde la salida acudió la señora rivet las hizo bajar una tras otra besándolas apenas ponían pie en tierra y no se cansaba de besuquear a su cuñada a la que quería ganarse comieron en el taller que había sido desembarazado de los bancos para la comida del día siguiente una buena tortilla a la que siguió un embuchado de carne de cerdo a la parrilla regado con una buena sidra espumosa devolvió la alegría a todos rivet había cogido un vaso para brindar y su mujer servía cocinaba traía los platos los retiraba susurrando al oído de cada una ¿nos habrá quedado con hambre? montones de tablas alineadas contra las paredes y las virutas amontonadas en los rincones difundían un olor a madera cepillada un olor a carpintería el efluvio resinoso que penetra hasta el fondo de los pulmones se interesaron por la niña pero estaba en la iglesia y no volvería hasta la noche entonces la compañía salió para dar una vuelta por el pueblo era un pueblecito que atravesaba un camino real una decena de casas alineadas a lo largo de esta única calle albergaban a los comerciantes del lugar el carnicero el droguero el carpintero el cafetero el zapatero y el panadero la iglesia en el extremo de esa especie de calle estaba rodeada por un exiguo cementerio y cuatro enormes estilos desmesurados plantados frente al pódico le daban sombra por completo había sido construida con bloques de silex tallado sin ningún estilo y rematada por un campanero de pizarra detrás se reanudaba la campiña interrumpida aquí y allá por unos sotos de árboles que ocultaban las alquerías aunque en traje de trabajo Rivet daba ceremoniosamente el brazo a su hermana avanzando con majestuosidad su mujer impresionadísima por el vestido con hilillos de oro de rafael se había colocado entre ésta y fernande la rechoncha rosa apuraba el paso detrás junto con luis cacerola y flora columpio que renqueaba extenuada los vecinos asomaban a las puertas los niños dejaban de jugar un visillo levantado dejaba entrever una cabeza con una cofia de indiana una anciana con muletas casi ciega se persignó como al paso de una procesión y todos seguían largo rato con la mirada a todas aquellas guapas señoras de ciudad llegadas de tan lejos para la primera comunión de la hija de joseph rivet ello hacía ganar una inmensa consideración al carpintero al pasar por delante de la iglesia oyeron cantar a unos niños un cántico dirigido a gritos al cielo por unas vocecitas agudas pero la madame no quiso que entrasen para no molestar a los querubines tras una vuelta por los campos con la enumeración de las principales propiedades del rendimiento de la tierra y de la producción del ganado joseph rivet hizo regresar a su rebaño de mujeres y lo instaló en su casa dada la falta de espacio las habían puesto en las habitaciones de dos en dos por esa vez rivet dormiría en el taller sobre las virutas su mujer compartiría su cama con su cuñada y en la habitación de al lado fernanda y rafael descansarían juntas luis y flora estaban instaladas en la cocina en un colchón en el suelo y rosa ocupaba sola un cuartito oscuro encima de la escalera pegado a la entrada de un estrecho camaranchón donde esa noche dormiría la comulgante cuando volvió la pequeña casa cayó sobre ella una lluvia de besos todas las mujeres querían hacerle mimos con esa necesidad de tiernas efusiones esa costumbre profesional de las zalamerías que en el tren las habían empujado a todas a besar a los patos todas la sentaron sobre sus rodillas acariciaron sus finos cabellos rubios la abrazaron con exagerados y espontáneos arrebatos de afecto la niña muy formal llena de piedad como si la absolución la hubiera encerrado en sí misma se dejaba hacer paciente seria la jornada había sido pesada para todos y tras la cena se fueron enseguida a la cama el infinito silencio de los campos que se diría casi religioso envolvía al pueblecito un silencio tranquilo penetrante que se extendía hasta las estrellas las muchachas habituadas a las veladas tumultuosas de la casa pública se sentían conmovidas por aquel mudo descanso de la campiña adormecida se sentían estremecer pero no de frío sino que eran estremecimientos de soledad causados por el corazón inquieto y turbado tan pronto como estuvieron en la cama de dos en dos se abrazaron como para defenderse de la invasión de aquel calmo y profundo silencio de la tierra pero rosa la pelirroja sola en su oscuro cuchitril y poco habituada a dormir con los brazos vacíos se sintió presa de una vaga y desagradable agitación se revolvía en la yacija sin conseguir conciliar el sueño cuando oyó detrás del tabique de madera pegado a su cabeza unos débiles hoyozos como de un niño que llora asustada llamó su abecito y le respondió una vocecita jadeante era la línea que acostumbrada a dormir siempre con su madre tenía miedo en aquel exiguo camaranchón feliz rosa se levantó y moviéndose despacito para no despertar a nadie se fue a buscar a la niña se la trajo a su cama calentita la abrazó estrechándola contra su peso le hizo mimitos la arropó en su exagerada ternura y luego tranquila también ella se durmió y hasta la mañana la comulgante recostó la frente sobre el pecho desnudo de la prostituta desde las 5 a la hora del ángelus la pequeña campana de la iglesia echada al vuelo despertó a las señoritas que dormían de ordinario toda la mañana para reponerse de las fatigas nocturnas en el pueblo los campesinos estaban ya en pie las aldeanas atareadas iban de una puerta a otra charlando animadamente llevando con precaución unos cortos vestidos de muselina almidonados como cartón o bien cirios desmesurados con un atadijo de seda ribeteada de oro en medio y unas muescas en la acera para indicar el lugar de la mano el sol ya alto irradiaba en el cielo totalmente azul que conservaba hacia el horizonte un tono ligeramente rosado como un desvaído rastro de la aurora tropeles de gallinas escarbaban delante de las casas y aquí y allá un gallo negro con el cuello reluciente alzaba la cabeza tocada de púrpura agitaba las alas y lanzaba al viento su canto broncíneo que los otros gallos repetían madre mía que bien escribe este hombre que bien escribe este hombre de los pueblos vecinos llegaban carretas que descargaban en el umbral de las puertas a altas normandas con trajes oscuros con el chal cruzado sobre el pecho y prendido con un broche de plata secular los hombres se habían puesto el blusón azul sobre la lévita nueva o sobre el viejo traje de paño verde del que se veían apuntar los dolfaldones una vez llevados los caballos a la cuadra quedó a lo largo de la calle mayor una doble fila de carricoches rústicos carretas cabriolés tilburís faetones vehículos de todo tipo y edad inclinados de morro o aculados en tierra y con los varales en alto reinaba en la casa del carpintero una actividad de colmena las señoras en chambra y en aguas los cabellos desparramados sobre la espalda unos cabellos cortos castigados que se hubieran dicho destenidos y gastados por el uso se ocupaban en vestir a la niña la pequeña de pie sobre una mesa no se movía mientras la señora Tellier dirigía los movimientos de su batallón volante le lavaron la cara la peinaron le pusieron el tocado la vistieron y con mil alfileres le arreglaron los pliegas del vestido ajustaron el talle excesivamente ancho perfeccionaron la elegancia del atuendo terminado esto hicieron sentar a la pobre víctima rogándole que no se moviera y a su vez el intranquilo enjambre de mujeres se fue corriendo a acicalarse a su vez en la iglesuela tocaban de nuevo el tenue tanido de la modesta campana parecía ascender hasta perderse en el cielo como una voz demasiado floja rápidamente ahogada en la azul inmensidad los que hacían la comunión salían por las puertas dirigiéndose hacia el edificio municipal que reunía a las dos escuelas y el ayuntamiento en un extremo del pueblo mientras que en el otro se hallaba la casa de Dios los padres en traje de fiesta con el aire torpe y esos gestos desmañados de los cuerpos constantemente encorvados en él trabajo seguían a sus chavales las niñas desaparecían en una nube de aniveo tul que se hubiera dicho nata batida mientras que los hombrecillos semejantes a embriones de mozos de café engominados caminaban con las piernas abiertas para no ensuciarse los pantalones negros era una gloria para la familia el que el muchacho estuviera rodeado de una multitud de parientes venidos de lejos por eso el triunfo del carpintero fue completo el regimiento del hier con la patrona a la cabeza iba detrás de Constance el padre daba el brazo a su hermana la madre iba al lado de Rafael Fernández con Rosa y las dos bombas juntas la tropa se desplegaba majestuosamente como un estado mayor en uniforme de gala en el pueblo el efecto fue fulminante en la escuela las niñas se alinearon bajo la toca de la monja los niños bajo el sombrero del maestro un hombre de buena presencia que ejercía de representante y echaron a andar entonando un cántico hay una nota a pie de página que nos dice lo siguiente que el representante se trata del instructor que en la enseñanza laica impuesta en la tercera república acompañaba a los niños en los oficios religiosos en cabeza los varones formaban una doble fila entre las dos hileras de vehículos desenganchados seguían las hembras en el mismo orden y dado que los vecinos por respeto habían concedido la precedencia las señoras de la ciudad iban inmediatamente después de las niñas prolongando más aún la doble fila de la procesión tres a la derecha y tres a la izquierda con sus atuendos llamativos como un castillo de fuegos artificiales su entrada en la iglesia provocó un revuelo entre el gentío se apretujaban volvían la cabeza se empujaban para verlas algunas devotas hablaban casi en voz alta más atónitas ante el espectáculo de aquellas señoras más engalanadas que los roquetes de los cantores el alcalde ofreció su banco el primero de la derecha junto al coro y la señora Tellier tomó asiento en él con su cuñada mientras Fernández y Rafael Rosa la pelirroja y las dos bombas ocuparon el segundo banco junto con el carpintero el coro de la iglesia estaba atestado de muchachos de rodillas varones por una parte hembras por la otra y los largos cirios que sostenían en la mano parecían lanzas inclinadas en todas direcciones delante del fascistol tres hombres de pie cantaban a plena voz prolongaban indefinidamente las sílabas sonoras del latín eternizándolos amén con unos a-a imprecisos sostenidos por el sonido monótono e infinito que mugía el serpentón por su larga garganta de cobre la voz aguda de un niño daba la réplica y de vez en cuando un sacerdote sentado en un escaño del coro tocado con un birrete se levantaba farfullaba algo y volvía a sentarse mientras los tres cantores volvían a entonar clavando la mirada en el libraco del canto gregoriano abierto delante de ellos y sostenido por las alas desplegadas de un águila de madera montada sobre un pivote luego se hizo el silencio los fieles todos a la vez se pusieron de rodillas y apareció el celebrante anciano venerable con el pelo blanco reclinado sobre el cáliz que sostenía en la mano izquierda le precedían dos clérigos con hábito rojo y detrás apareció un grupo de cantores calzados con zapatones que se alinearon a ambos lados del coro en medio del gran silencio tintineó una campanilla dio comienzo el oficio divino el sacerdote pasaba lentamente por delante del tabernáculo de oro hacía genuflexiones salmodeaba con su voz cascada trémula por la vejez las oraciones preparatorias apenas calló todos los cantores y el serpentón estallaron al unísono y también algún hombre se puso a cantar en la iglesia pero con voz menos alta y más humilde como conviene a los fieles de repente el Kyrie Leison subió a los cielos salido de todos los pechos y de todos los corazones motas de polvo y briznas de madera carcomida llovían de la bóveda antigua sacudida por esta explosión de gritos el sol quedaba en las pizarras del tejado había encendido la pequeña iglesia como un horno y una gran conmoción una espera ansiosa el acercarse del inefable misterio encogía al corazón de los niños hacia un nudo en la garganta de sus madres el sacerdote que se había sentado un momento volvió a subir hacia el altar y con la cabeza desnuda y cubierta de pelo plateado con gestos temblorosos se acercaba al instante sobrenatural se volvió hacia los fieles y extendiendo las manos hacia ellos dijo orate fratres rezad hermanos todos se pusieron a rezar el viejo párroco balbuceaba ahora en voz baja las palabras misteriosas y supremas la campanilla tintineaba una y otra vez la multitud prosternada invocaba a dios los niños languidecían en una desmedida ansiedad en ese momento rosa con la frente entre las manos se acordó de repente de su madre de la iglesia de su pueblo de su primera comunión tuvo la impresión de que había vuelto a ese día cuando era muy chiquitina inundada en su vestido blanco y se puso a llorar primero lloró quedamente lentas lágrimas le brotaban de los párpados luego con los recuerdos aumentó la emoción y con el cuello hinchado el pecho palpitante empezó a sollozar se había sacado el pañuelo se secó los ojos se tapó nariz y boca para no gritar pero fue en vano una especie de estertor salió de su garganta al que respondieron otros dos suspiros profundos desgarradores y era que las dos que tenía al lado Luis y Flora postradas junto a ella asaltadas por los mismos lejanos recuerdos gemían también derramando torrentes de lágrimas pero como las lágrimas son contagiosas la madame sintió a su vez que se le humedecían los párpados y volviéndose hacia su cuñada vio que todo su banco lloraba también el sacerdote daba vida al cuerpo de Dios los niños tenían la mente en blanco doblados sobre las losas por una especie de religioso temor y en la iglesia aquí y allá una mujer una madre una hermana embargada por la extraña simpatía de las emociones profundas y conmovida también por aquellas guapas señoras arrodilladas sacudidas por convulsiones e hipos humedecía su pañuelo de indiana cuadros y con la mano izquierda se apretaba con fuerza el palpitante corazón hacía así como la yesca que prende fuego a un campo de mieses maduras las lágrimas de Rosa y de sus compañeras contagiaron en un instante a todo el mundo hombres mujeres ancianos mozalbetes con blusón nuevo todos sollozaron al punto y sobre su cabeza parecía gravitar algo sobrehumano un alma expandida el aliento prodigioso de un ser invisible y todopoderoso entonces en el coro de la iglesia resonó un toquecito seco la monja golpeando sobre su libro daba la señal de la comunión y los niños temblando de una fiebre divina se acercaron a la mesa del señor toda una fila se arrodilló el viejo párroco portando el copón de plata sobredorada pasaba por delante de ellos ofreciéndoles con dos dedos la sagrada hostia el cuerpo de Cristo la retención del mundo ellos abrían la boca entre espasmos y pisajes nerviosos con los ojos cerrados y el semblante palidísimo y el largo paño extendido bajo sus barbillas temblaba como agua que fluye de pronto la iglesia se vio recorrida por una especie de locura por un rumor de multitud en delirio por una tempestad de sollozos y de gritos ahogados fue como una de esas ventoleras que doblegan los bosques y el sacerdote permanecía de pie inmóvil con una hostia en la mano paralizado por la emoción diciéndose es Dios Dios que viene en medio de nosotros que manifiesta su presencia que a mi llamada desciende sobre su pueblo postrado de rodillas y balbucea oraciones atropelladas sin dar con las palabras oraciones del alma en un furioso impulso hacia el cielo acabó de dar la comunión con tal sobre excitación de fe que le flaqueaban las piernas y cuando él mismo hubo bebido la sangre de su señor se entregó a una enardecida acción de gracias a sus espaldas el pueblo se iba calmando poco a poco los cantores realzados en su dignidad por el roquete blanco reanudaron el canto con voces menos seguras bañadas aún en lágrimas y hasta el serpentón parecía enronquecido como si también él hubiera llorado si me permitís voy a beber un poquito de agua porque madre mía que bien escribe este hombre que bien escribe este hombre voy a ver no nos queda nada este hombre escribe espectacular es que estoy pasando de más calor conclusión antes de hacer los directos enciende el aire lo dejas un ratito y luego haces el directo para que esté fresquita la habitación fallo mío lo siento vamos a ver que todo está bien perfecto vamos a seguir al parecer habían tenido un orgasmo espiritual una excitación realmente impresionante en el ritual religioso en la iglesia entonces el sacerdote alzó las manos haciendo una seña de que se guardara silencio y pasando entre las dos filas de comulgantes extasiados de felicidad avanzó hasta la reja del coro los fieles se habían sentado en medio de un ruido de sillas y todos se sonaban ahora la nariz con fuerza cuando vieron al cura guardaron silencio y él empezó a hablar con un tono de voz muy bajo vacilante velado amadísimos hermanos y hermanas hijos míos os doy las gracias desde lo más profundo de mi corazón me acabáis de dar la más grande alegría de mi vida he sentido descender a Dios sobre nosotros a mi llamada ha venido estaba aquí presente llenaba vuestras almas hacía que vuestros ojos se desbordaran soy el más viejo sacerdote de la diócesis y hoy soy también el más feliz se ha obrado un milagro en medio de nosotros un verdadero grande y sublime milagro mientras Jesucristo entraba por primera vez en el cuerpo de estos chiquillos el Espíritu Santo la paloma celestial el aliento de Dios ha descendido sobre vosotros se ha adueñado de vosotros os ha agarrado y doblado como cañas al viento luego con voz más clara volviéndose hacia los dos bancos en los que estaban las invitadas del carpintero agregó gracias sobre todo a vosotras mis amadas hermanas que habéis acudido de tan lejos y que con vuestra fe manifiesta con vuestra piedad tan viva nos habéis dado a todos nosotros un ejemplo saludable vosotras sois un modelo para mi parroquia pues con vuestra emoción habéis dado calor a todos los corazones y quizás sin vosotras esta jornada no habría tenido este carácter verdaderamente divino a veces basta con una sola oveja elegida para decidir al Señor a descender en medio de su gran rey en medio de su grey perdón le fallaba la voz añadió es la gracia que os deseo a todos amén atentos a lo que hace aquí Gai de Maupassant antes de seguir las mujeres estas son prostitutas y son las mujeres que traen la gracia y la divinidad que renuevan la fe en la diócesis en esa iglesia de ese pueblo es decir las prostitutas son las que son sirven como ejemplo de portadoras de la fe para los demás para esas iglesias también para este diácono este cura vemos aquí como pues hace una especie de sátira aquí Gai de Maupassant diciendo que unas prostitutas son aquellas que tienen más fe que el propio cura y que la iglesia no tiene ningún tipo de fe y volvió a subir al altar para concluir el oficio todos ahora tenían prisa por irse también los niños se agitaban cansados de una tan larga tensión espiritual tenían por otra parte hambre y los padres comenzaron poco a poco a salir sin esperar al evangelio final para terminar los preparativos de la comida a la salida se produjo un barullo un barullo ruidoso un guirigay de voces chillonas marcadas por el acento normando la gente hacía calle y cuando aparecieron los chiquillos cada familia se precipitó hacia el suyo Constance se vio rodeada aferrada besada por todo el mujerío de la casa Rosa sobre todo no se cansaba de besarla al final la cogió de una mano la señora tened de la otra Rafael y Fernández le levantaron la larga falda de muselina para que no la arrastrase por el polvo Luis y Flora cerraban el cortejo con la señora Rivet y la niña en actitud de recogimiento llena del dios que llevaba dentro de sí hecho a andar en medio de la escolta de honor el banquete estaba servido en el taller en unos largos tablones colocados sobre caballetes la puerta abierta que daba la calle dejaba entrar toda la alegría del pueblo en todas partes la gente se regalaba por todas las ventanas se veía personas endomingadas en la mesa y se oían gritos de jolgorio en todas las casas los campesinos en mangas de camisa bebían sidra pura trago limpio y en medio de cada grupo se veía a dos niños aquí a dos chiquillas allá a dos chavales que comían en esta o aquí a familia de vez en cuando bajo el pesado calor del mediodía un faetón cruzaba el pueblo al trote saltarín de una vieja jaca y el hombre con blusón que conducía echaba una mirada de envidia ante toda aquella exhibición de manjares en casa del carpintero la alegría mantenía una cierta reserva un resto de la emoción de la mañana solo rivet estaba alegre y empinaba el codo de lo lindo la señora atelier consultaba la hora a cada instante pues para no tener cerrado dos días seguidos había que coger el tren de vuelta de las 3.55 que llegaría a Fecamp hacia el atardecer el carpintero hacía todo lo posible para distraer a sus huéspedes a fin de retenerlas hasta el día siguiente pero la madame no se dejaba engatusar no había broma que valiera cuando andaban los negocios de por medio inmediatamente después del café ordenó a sus pupilas que fueran a prepararse deprisa luego se dirigió a su hermano ve enseguida enganchar el caballo y ella misma fue a acabar de prepararse cuando bajó la cuñada la estaba esperando para hablarle de la niña y se entabló una larga conversación en la que no se llegó a ningún resultado la campesina ponía en juego su astucia fingiéndose emocionada pero la señora un atelier que tenía a la pequeña sobre sus rodillas no se comprometió a nada e hizo promesas vagas ya se ocuparía de la niña tiempo había para ello y además volverían a verse mientras tanto el birlocho no llegaba y las mujeres no bajaban es más de arriba llegaban unas grandes carcajadas bullicio estallidos de gritos aplausos entonces mientras la mujer del carpintero iba al establo a ver si la tartana estaba lista la madame decidió subir rifet muy bebido y a medio desvestir trataba en vano de forzar a rosa que se partía de risa las dos bombas le retenían por los brazos y trataban de calmarle disgustadas por aquella escena después de la ceremonia de la mañana pero rafael y fernande le pinchaban tronchándose y aguantándose la tripa y soltando gritos agudos a cada inútil intento del borracho el furioso el rostro encendido y despechugado se sacudía de encima con violentos esfuerzos a las dos mujeres que le tenían agarrado y tirando con todas sus fuerzas de las faldas de rosa farfullaba ¿por qué no quieres o guarra? la madame indignada se abalanzó sobre su hermano le cogió por los hombros y lo echó fuera con tanta violencia que lo estampó contra la pared un minuto después se le oyó en el patio echarse agua sobre la cabeza con la bomba y cuando reapareció con el birlocho estaba ya totalmente apaciguado se pusieron en camino como la víspera y el caballejo blanco partió con su trote vivo y saltarín bajo el ardiente sol renació la alegría que se había mitigado durante la comida ahora las muchachas se divertían con los barquinazos del carricoche e incluso empujaban las sillas de las vecinas rompiendo a reír a cada instante alegradas también por los vanos intentos de Rivet una refulgente luz llenaba los campos una luz que cegaba los ojos y las ruedas levantaban dos surcos de polvo que remolineaban largo rato detrás del vehículo por el camino real de pronto Fernández que era aficionada a la música le suplicó a Rosa que cantara algo y esta atacó gallardamente el gordo cura de Meudon pero la madame la hizo callar de inmediato pareciéndole que aquella cancioncilla era poco adecuada para aquel día cántanos más bien algo de Beranger añadió Rosa tras vacilar unos segundos hizo su elección y con voz cascada atacó la abuela no va a leerlo en francés está escrito en francés buenas de doctor que tal la canción dice así habiendo bebido habiendo bebido mi abuela el día de su santo dos dedos de vino meneando la cabeza decía cuántos pretendientes tuve en mis tiempos cómo echo de menos mis brazos rohizos mis piernas bien hechas y el tiempo perdido y el coro de muchachas dirigido por la amada misma repetía bien dicho declaró Rivet encendido por el estribillo y continuó al punto pero cómo mamá no era usted buena no esa es la verdad pues a los 15 años aprendí por mí misma a hacer uso de mis encantos y me pasaba las noches en blanco todas vociferaron al unísono el estribillo y Rivet golpeaba con el pie en el varal marcando el compás con la rienda sobre la grupa de la blanca jaca que se puso a galopar como si también ella se viera transportada por el ritmo vivo un galope desenfrenado que hizo estampar a aquellas señoras contra el fondo del birlocho amontonadas unas sobre otras ellas se incorporaron riendo como locas y la canción continuó cantada a voz en grito a través de los campos bajo el sol abrasador en medio de las mieses en sazón al paso endiablado del caballejo que ahora se desbocaba a cada repetición del estribillo y cada vez recorría 100 metros al galope para gran alegría de los viajeros de trecho en trecho algún picapedrero alzaba la cabeza y a través de la careta de malla metálica miraba al carricoche endemoniado y aullante correr en medio del polvo espero que te gusten que te gusten mucho y que sea level estudio espero que te gusten los cantos de Maldoror y Rimbot te va a gustar sí o sí es decir Rimbot es un genio entonces todo lo que veas de Rimbot cómpratelo y los cantos de Maldoror espero que sean de tu gusto yo creo que te gustarán y que y que además el conde de Lautremont escribe muy bien son muy poéticos muy líricos y también son bastante bastante oscuros creo yo entonces pues pues te agradezco que me hayas hecho caso y espero que te guste y ya me contarás ¿vale? sí ya me contarás ya me contarás yo ahora estamos leyendo Guy de Maupassant que por si no lo sabes Guy de Maupassant también tiene cuentos de terror más oscuros no es para nada un un escritor que podríamos denominar naif o blanco ¿no? Guy de Maupassant además es bastante famoso en cuanto a lo oscuro el terror y todas estas cuestiones por si te interesa también pues también tiene cuentos de terror en cualquier caso esto lo tendrás resubido al sí eso te iba a decir esto lo tendrás resubido al canal de de youtube ¿vale? para no preocuparte así que dale al estudio no te molesto más yo tampoco nos vemos en otros directos mañana hago directo por la noche el martes hago directo y el miércoles también es que no te preocupes que siempre podemos hablar y me cuentas que tal van las lecturas que sea que vale ver el estudio ¿vale? te doy un abrazo cuando se apearon delante de la estación el carpintero se emocionó lástima que os vayáis no os lo habríamos pasado en grande la madame le respondió con sensatez cada cosa a su debido tiempo la diversión no puede durar eternamente entonces una idea iluminó la mente de Rivet bien iré a veros a Fecamp el mes próximo y miró a Rosa con aire astuto con ojos relucientes y picarones está bien concluyó la madame hay que ser sensato ven pues si quieres pero no te dejaré hacer tonterías él no respondió y como se oía pitar el tren se puso inmediatamente a dar un beso a todas cuando le tocó a Rosa se empeñó en encontrar su boca que ella riendo tras sus labios cerrados le hurtaba cada vez haciéndose rápidamente a un lado la estrechaba entre sus brazos pero no podía lograr su propósito molestado por la gran fusta que llevaba en la mano y que en sus esfuerzos agitaba desesperadamente tras la espalda de la mujer viajeros para Ruan al tren gritó el jefe de estación ellas subieron se oyó un débil silbato repetido de inmediato por el pitido poderoso de la locomotora que expulsó ruidosamente el primer chorro de vapor mientras las ruedas comenzaban a girar con visible esfuerzo Rivet tras salir de la estación se fue corriendo al paso a nivel para ver una vez más a Rosa y cuando el coche lleno de aquella mercancía humana pasó por delante de él hizo restallar su fusta dando saltos y gritando a voz en grito convien je regret mon bras si do du mayam be bien fait et le temps perdu vuelve a cantar otra vez la canción oh muchas gracias del doctor muchas gracias por dejarme la view y se quedó mirando como se alejaba un pañuelito blanco que agitaban y aquí acaba el capítulo 2 y seguimos con el capítulo 3 y terminamos durmieron hasta la llegada con el plácido sueño de quien tiene la conciencia tranquila y cuando volvieron a casa frescas y descansadas para el trabajo de todas las noches la madame no pudo dejar de decir ¿sabéis que añoraba ya mi casa? cenaron rápido y tras ponerse de nuevo el traje de combate esperaron a la clientela habitual y la lamparilla encendida la lamparilla de capillita indicaba a los viandantes que la Grey había vuelto al redil la noticia corrió en un abrir y cerrar de ojos no se sabe cómo y por medio de quién el señor Philip el hijo del banquero llevó su amabilidad hasta el punto de informar con un telegrama al señor Tournevaux prisionero de su familia todos los domingos el salador invitaba a cenar a varios primos y estaban tomando el café cuando se presentó un hombre con una misiva el señor Tournevaux bastante emocionado rasgó el sobre y palideció recobrado cargamento de bacalao barco entrado en puerto buen negocio para nosotros venga rápido se hurgó en los bolsillos dio 20 céntimos de propina al mandadero y ruborizándose de repente hasta las cejas dijo tengo que irme y alargó a su mujer el lacónico y misterioso billete llamó y cuando se presentó la criada dijo rápido rápido el gabán y el sombrero apenas estuvo en la calle echó a correr silbando y su impaciencia era tan viva que el trayecto le pareció el doble de largo reinaba en la casa tellier un aviente de fiesta en la planta baja las voces estruendosas de los descargadores del puerto armaban un ruido ensordecedor Luis y Flora no sabían ya a quien atender bebían con uno y con otro mereciendo más que nunca el apelativo de las dos bombas en argot pompier tiene la excepción de gran bebedor es lo que pone en una nota pie de página las llamaban todos a la vez no daban ya abasto y para ellas la noche se presentaba llena de trabajo el cenáculo del primer piso estaba ya al completo desde las 9 el señor base juez del tribunal de comercio y adorador oficial pero platónico de la madame estaba charlando bajito con ella en un rincón y ambos sonreían como si fueran a cerrar un acuerdo el señor Pauline exalcalde tenía horcajada sobre sus piernas a rosa la cual con la nariz pegada a él paseaba sus cortas manos sobre las pantillas canas del buen hombre la falta de seda amarilla levantada enseñaba dos dedos de muslo desnudo que resaltaban sobre el negro de los pantalones y cenía las medias rojas una liga azul regalo del viajante la alta Fernández tumbando en el sofá apoyaba los dos pies sobre la panza del señor Pimpese el recaudador de impuestos y el torso contra el chaleco del joven señor Philip a quien rodeaba el cuello con la mano derecha mientras que con la izquierda sostenía el cigarrillo Rafael parecía estar en tratos con el señor Dupuis el agente de seguros y concluyó la conversación con estas palabras si tesoro esta noche con mucho gusto luego haciendo sola un rápido giro de vals por el salón añadió esta noche todo lo que quiera gritó se abrió bruscamente la puerta de par en par y apareció el señor Tournevault viva Tournevault y Rafael que estaba aún haciendo piruetas fue a parar encima de él él la estrechó en un abrazo extraordinario y sin decir una palabra alzándola del suelo como si fuera una pluma atravesó la sala llegó a la puerta del fondo y desapareció escalera arriba hacia las habitaciones con su fardo viviente en medio de los aplausos madre mía que ganas tenían estos de meter pija y vaya sátira está haciendo Guy de Maupassant enseñándonos uno que las únicas que tienen la fe en Dios son las prostitutas lo hemos visto antes con las iglesias y que ahora quien más utiliza las prostitutas son los burgueses de más dinerico es lo que nos está aquí ofreciendo Guy de Maupassant de manera magistral Rosa que encendía al exalcalde besándole una y otra vez y tirándole al mismo tiempo de las patillas para mantenerle erguida la cabeza aprovechó el ejemplo vamos haga como él dijo entonces el buen hombre se levantó y reajustándose el chaleco siguió a la muchacha mientras se rebuscaba en el bolsillo donde dormía su dinero Fernande y la madame se quedaron solas con los cuatro hombres y el señor Philip exclamó invito a Champagne señora Tellier mande a buscar tres botellas entonces Fernande abrazándole le susurra al oído ¿por qué no nos toca algo para que bailemos? él se levantó y sentado delante de la secular espineta olvidada en un rincón hizo salir del vientre gemebundo del instrumento un vals ronco lacrimoso la alta muchacha cogió por el talle al recaudador la madame se confió a los brazos del señor Vasse y las dos parejas empezaron a hacer evoluciones intercambiándose besos el señor Vasse que había bailado antaño en sociedad se prodigaba incumplidos y la madame le miraba fascinada con esa mirada que dice sí un sí más discreto y delicioso que una palabra Frédéric trajo el champán saltó el primer corcho y el señor Philip tocó la invitación para una contradanza los cuatro bailarines ejecutaron el paseo como se hace en sociedad dignamente con distinción entre reverencias y saludos después comenzaron a beber reapareció el señor Tournevaux satisfecho aliviado radiante exclamó no sé qué le pasa a Rafael pero esta noche está perfecta se bebió de un trago la copa que le ofrecieron diciendo por Dios qué lujos inmediatamente el señor Philip se marcó una animada polca y el señor Tournevaux se puso a bailar con la guapa judía a la que mantenía elevada en el aire sin hacerle tocar el suelo con los pies el señor Pimpes y el señor Vasse empezaron con renovado brío de vez en cuando una de las parejas se paraba delante de la chimenea para apurar ávidamente una copa de vino espumoso y parecía que aquel baile no fuera a acabarse nunca cuando Rosa abrió la puerta con una palmatoria en la mano iba con el pelo suelto en zapatillas en camisa excitada y con el rostro encendido quiero bailar exclamó ¿y tu viejo? preguntó Rafael Rosa soltó una carcajada ese ya duerme se duerme enseguida cogió al señor Dupuis que se había quedado desocupado en el diván y la polca se reanudó pero las botellas estaban vacías yo pago una dijo el señor Tournevaux también yo anunció el señor Vasse y yo otra concluyó el señor Dupuis entonces todos rompieron en aplausos la cosa se iba organizando se convertía en un verdadero baile de vez en cuando incluso Luis y Flora subían a toda prisa daban una rápida vuelta de vals mientras sus clientes abajo se impacientaban luego regresaban a todo correr a su café con el corazón apesadumbrado a medianoche se seguía bailando a veces una de las muchachas desaparecía y cuando se la buscaba para formar otra pareja reparaban en que faltaba también un hombre ¿de dónde salías? preguntó en tono guasón el señor Phillip justo en el momento en que el señor Pimpe se volvía con Fernande deber dormir al señor Pulín respondió el recaudador aquella salida tuvo un enorme éxito y todos por turno subían a ver dormir al señor Pulín a ver dormir al señor Pulín con una u otra de las señoritas que aquella noche dieron prueba de una gentileza inimaginable la madame hacía la vista gorda y en los rincones tenía largos conciliábulos con el señor Vasse como para ponerse de acuerdo sobre los últimos flecos de un asunto ya concluido finalmente a eso de la una los dos hombres casados el señor Tournevao y el señor Pimpeze anunciaron que se iban y quisieron pagar la cuenta solo se les cobró el champán y por si fuera poco a 6 francos la botella en vez de los habituales 10 y como parecían extrañados de tanta generosidad la madame radiante le respondió no todos los días es fiesta y aquí termina este maravilloso cuento de Guy de Maupassant nos vemos en siguientes directos corto la grabación para la gente de Youtube y lo hubo